Nuestra primera entrevista del día, damos la bienvenida, por supuesto, a esta hora al presidente de la Asociación de Restaurantes de Guayas, Carlos Barresueta. Vamos a analizar sobre los cortes de energía eléctrica en el ámbito comercial. Estimado Carlos, buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo está esta situación actualmente? No sabemos, en todo caso, a esta hora del día, que va a haber, y debido a la crisis energética, cortes, pero ya se ha asegurado por parte del gobierno que este corte de luz no durará ocho horas, al menos el que se tiene programado para esta noche, de manera general, como se había señalado en un principio. Lo escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, sí estamos preocupados, un poquito internados con los procedimientos que se están dando. Recordemos, nosotros, nuestras horas picos en la mayor parte de los restaurantes son de siete a once de la noche. Tener un corte a las diez de la noche, incurre que nosotros ocho, ocho y media, podemos atender al público. Es decir, no vamos a poder tener realmente ese funcionamiento normal. Entendemos que se necesita, que es necesario, que hay que dar mantenimiento a la parte energética. No, pero también, una de las cosas que nosotros solicitamos realmente es que lo puedan hacer en el transcurso de la madrugada, de dos a seis o alguna cosa para que, porque de repente es mantenimiento. Y que no nos afecte tanto como lo que es. Acuérdense que, ¿y por qué decimos todo esto? Porque estamos todavía en la vía de recuperación. Estamos todavía muy golpeados. No llegamos a las cifras del 2019 y realmente sí necesitamos poder seguir, poder avanzar. La gastronomía, o en este caso los restaurantes, nosotros peleamos mucho por dos temas. Uno, porque estamos viviendo un muy buen momento de la gastronomía en el Ecuador. Y dos, porque realmente es una de las bases del primo. Entonces, realmente estamos moviendo, estamos motivándonos. Tenemos un grupo de gremios que se han unido por Guayaquil. Están restaurantes, hoteles, operadores, catering, la Cámara de Turismo que lo precede. Y realmente nos movemos porque queremos que todo esto es un engranaje que vaya subiendo. Pero estas cosas o estos momentos que estamos pasando, sí se nos complican. Se nos complican porque, pues, como le digo, el cliente no solamente es que dejamos de vender, sino que el cliente no va a acudir normalmente. Ahora, ingeniero, ¿cómo avanzar entonces en este sentido? Cuando sabemos que el sector productivo calcula 360 millones más o menos de dólares en pérdidas por cortes de luz. Y que por cada hora se estima 12 millones de dólares en pérdidas según varios gremios empresariales. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Cómo se debe reinventar este gremio? Sí, o sea, lo que tenemos que hacer es ver cómo mejoramos realmente para que el cliente se sienta un poco más cómodo y el cliente pueda acudir realmente a disfrutar de nuestro, de nuestro, porque nosotros lo que estamos vendiendo son experiencias. Y por un lado. Por el otro lado, tenemos que optimizar, porque recuerda que no solamente es el tema de luz. También se nos viene un corte de agua. Estamos en el tema del toque de queda, que es un tema que nosotros decimos, bueno, ¿para qué? O sea, yo sé que estamos en luz y que hay que tener seguridad y todo, pero vamos a hacer realmente los controles pertinentes. Porque si no, va a pasar lo que está pasando, lo que ha pasado en muchos cortes que hemos tenido o en algunos eventos que hemos tenido que ha habido toques de queda y realmente no se han efectuado los controles necesarios. Entonces, porque el tema de la seguridad es importantísimo. Entonces, todo esto es un engrenaje que va sumando y nos va perjudicando. Y ya vamos a hablar un poco también sobre el tema de la inseguridad, Ingeniero Barraceta, pero este tema de los horarios, ¿no? Se sabe también que estos cortes de electricidad para la próxima semana están vigentes durante la semana del lunes 23 de septiembre hasta, pues, el día miércoles a jueves, en estos horarios de 10 de la noche a 6 de la mañana. Insisto, para el de esta noche se calcula, según el gobierno, en noticia de última hora, que no van a ser 8 horas, sino de entre 3 a 4 horas. Pero de la próxima semana no se ha mencionado nada. Y estos horarios de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿cuánto y cómo afecta al sector, pues, también de los restaurantes, Ingeniero? Nos afecta bastante. Los restaurantes pequeños, acuérdense que no todos tienen lugares para conservación. Eso afecta de gran manera por el restaurante pequeño. Y los restaurantes más grandes que tienen plantas con mayor razón afecta a toda la cadena en la parte productiva. Porque tenemos cámaras de frío, porque tenemos un sinnúmero de cosas que empiezan a complicárselas, ¿no? Vámonos por el tema de seguridad, que hablamos un rato, las cámaras dejan de funcionar, los deberes no pueden grabar. O sea, hay un sinnúmero de cosas que van sumando y que nos van afectando. Entonces, sí estamos preocupados por el tema del corte. Aparte, nos dijeron solamente, va a haber el corte de lunes a jueves, de tal hora a tal hora, pero no hay más instructivos sobre esto. Nosotros les pedíamos, bueno, díganos sobre el toque de izquierda. Y Teragua también va a cortar o no va a cortar. O sea, si no hay luz, no va a haber agua. Entonces, necesitamos saber todo, porque especialmente cadenas o empresas o todos los negocios necesitan programar su operación, necesitan programar cómo van a trabajar realmente y no es que lo hacemos de un día al otro. Mire que estos apagones nocturnos en Ecuador encienden el temor definitivamente, ¿no?, del sector comercial. Incluso el Banco Central ya ha advertido que estos apagones pueden afectar el crecimiento económico del país en 2024. ¿Cuánto, en cuánto está calculado aproximadamente, ingeniero, las afectaciones, las pérdidas económicas en el sector? El sector gastronómico estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares de pérdidas de lo que se deja vender. Porque hablamos que de 7 a 11 es una hora pico y estamos hablando que por lo general es casi un 60, 70% de la producción diaria. El Comité Empresarial Ecuatoriano también ha dicho, ¿no?, como sector productivo, que deben buscar la manera de que las empresas no se paralicen. Pero así como lo estamos analizando, ingeniero, es difícil. No sé si es imposible, pero entonces, insisto, ¿cuáles son varias de las alternativas que también se puede mencionar en este ámbito? Claro, a ver, sí, nosotros somos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano también. Y justo conversábamos porque esto no solamente estamos hablando de restaurantes. Nos vamos más allá. Estamos hablando del turismo en general. Nos vamos más allá. Estamos hablando del aparato productivo de la ciudad. Entonces, todo es un engranaje que nos afecta de una u otra manera. En el caso de los restaurantes, pues estamos viendo cómo potenciamos, por ejemplo, la hora del almuerzo. En algunos casos, lo que se puede hacer. Un after office después de las 5 hasta las 7 de la... O sea, buscar mecanismos para que la gente se sienta segura y venga. Y nosotros, que no nos afecte tanto esa baja de venta. Porque, como le digo, no es que estamos recuperados. Estamos tratando. No llegamos ni siquiera a las cifras. Todavía nos falta 30, 40% para llegar a las cifras del 2019. Generalizando. Estamos en esa vía. Ahora se ha trabajado mucho y mucho. Estamos con mucho retraso. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo porque lo estamos profesionalizando. Porque sabemos que Ecuador está entrando en una nueva vía gastronómica. Por un sin número de cosas. Estamos motivados. Pero estos temas, no digo que no se dejen, no se hagan. Porque, lógicamente, tienen que hacerse. Pero busquemos los mecanismos. Siempre pedimos nosotros que nos consulten a la empresa privada. Porque somos los que estamos en el tema. Los que tenemos el problema realmente. Los que sabemos cuál es la problemática. Y podemos aportar con soluciones. Mire que esto se suma también, ingeniero. Pero lamentablemente, la sequía, ¿no? Una de las peores en nuestro país. Y la falta de inversión en generación y mantenimiento. Una situación que cada vez se vuelve más compleja. Pero hablemos un poco de la inseguridad. Esto también, ¿cómo lo ha podido y cómo lo ha sabido manejar hasta el día de hoy como gremio gastronómico? La seguridad no hemos tenido que pasar por la vía privada. Reforzando muchos conguardias. Reforzando la seguridad en nuestros locales. Ayudándonos entre algunos. Hemos tenido conversaciones con la policía. Hemos tenido conversaciones con parte del grupo que tenemos nosotros productivo. Está segura también. Y hasta ahora seguimos. Inclusive, ahora con el Comité Empresarial hablábamos de que, por favor, el gobierno ya tome decisiones para crear las famosas zonas seguras y corredores seguros que venimos hablándolo ya hace mucho tiempo. Ya viene este tema de hace tres, cuatro años. Y sigue cambiando y sigue cambiando y sigue cambiando. Y no se declara nada. O sea, nosotros decimos, tenemos problemas. Sí, pero ya empecemos a limitar lugares donde realmente la gente puede estar un poco más tranquilo. Y eso pasa ya en otras ciudades y en otros países. O sea, en otros lados sí están pasando. Ciudades peligrosas que han sido complicadas siguen siendo turísticas. Monterrey, tenemos el mismo Medellín, que hoy en día es la ciudad número uno de turismo en Colombia. Pero si tú sales de los alineamientos y de la zona, sigue siendo peligroso. Entonces, eso es lo que se busca. O sea, en Lima, estuvimos en enero en Lima y conversaba con el alcalde de Miraflores y le decía, oye, qué hermoso que la gente como está Guayaquil hace 18 años atrás, extranjeros, caminando, dos de la mañana, todo abierto. Me dice, no, no, eso es aquí Miraflores. Pero ándate afuera a los otros barrios y vas a ver que tenemos la misma problemática que tienen ustedes. Hay secuestros, hay vacunas, hay problemas. Además, ándate al Congreso y tiene los tanques ahí afuera todavía porque muchos estamos iguales y a veces hasta peor. Le digo, pero ¿y por qué pasa esto? Me dice, pues nosotros creemos un compromiso. Nosotros hemos invertido demasiado en la marca país, hemos invertido demasiado en el nivel de la gastronomía y en nuestro turismo. Y ha habido un compromiso de por medio para proteger eso que ellos han hecho desde el año 2012. Ingeniero, usted decía que no se han recuperado todavía las ventas, los ingresos desde el 2019. Y estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de esta crisis eléctrica también. Incluso que habrá cortes de agua potable, la sequía. ¿Cuál es el horizonte que ve este país y sobre todo fijándonos en el sector gastronómico, en el sector turístico? Bueno, por el lado del gobierno, esperemos que esté haciendo lo que debe hacer y que este problema hidroeléctrico se solucione. Realmente porque esto es algo que nos va a afectar a toda la productividad del país, no solamente la gastronomía. Por el lado gastronómico, a través de la empresa privada nos estamos moviendo mucho, a través de festivales, a través de eventos. Recién hubo un chocado en Guayaquil, un festival del chocolate muy, muy, muy importante. Estamos creando festivales, el festival del Cebollado en la Fanesca, vienen tres festivales más. Estamos peleando el tema del Guinness, el Cebollado más grande del mundo. O sea, creando ambiente para que la parte gastronómica siga creciendo. Esto ya en Quito, acá en Quito también se está moviendo mucho, a través de la empresa privada y promedores para buscar levantar de esa vara gastronómica al país. Nosotros en Guayaquil estamos tratando de levantar esa vara, que no solamente sea el mercado de la hueca, sino que hay muchos otros lugares donde ofrecen experiencias fabulosas. Bien, Isner, estaremos atentos entonces, ¿no? Sobre todo a estos cortes de energía próximos que se vienen en el país. Eso sí, reafirmar, Antonio Goncalves, ministro de Energía, ha mencionado que no es un corte masivo y que en esas ocho horas se harán cortes de dos hasta cuatro horas, dependiendo del lugar. Y que en las próximas horas también nos indicarán esos horarios. Ingeniero Barresueta, un gusto haberlo tenido aquí en BuNoticias. Bienvenido. Y siempre, pues, da la invitación a otra próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hemos estado con el ingeniero Carlos Barresueta, él es representante del sector de restaurantes, presidente de la Asociación de Restaurantes de la Provincia del Guayas.